Seguimos aquí disfrutando de una gran noche radiante, conociéndolas exclusivas y conversando con personalidades, personas espectaculares del medio que están aquí también con nosotros y estamos con nuestra queridísima Verónica. Verónica es una mujer bella, espectacular, talentosa, pero no sé por qué en algunas oportunidades la rodea como algo de qué hablar, pero en persona ella es totalmente diferente a esas cositas picantes que a veces salen por ahí. Verónica, ¿por qué tú crees que eso sucede? Ay, mira, la verdad es que quizá yo tengo una personalidad un poco avasallante, pienso que al hablar o decir las cosas como las pienso, con un poco de cordura y de medida, quizás personas piensan como que yo voy a actuar más ligera por ser comunicadora, pero no, es más, yo creo que esa personalidad, no sé, no sé, yo a veces lo analizo, pero si tú no generas pasiones, pues mejor te retiras. ¿Y tú consideras que ganando ese tipo de pasiones te activas y el público te quiere? ¿O si bajarle un poquito más se van a dejar de querer? ¿Qué tú crees? Mira, ni le bajo ni nada, que sea lo que Dios diga, no, sí, hay que subirle, pero bajarle nunca. Yo creo que yo tengo un público que me quiere, sí, normalmente todas las figuras públicas tenemos públicos que no quieren y otros que no nos quieren y yo me siento muy cómoda con el que me sigue de verdad y con el que ha simpatizado y ha hecho una sincronización conmigo. Y ahora en esta nueva etapa, en donde vemos que hiciste una transición y eso ha hecho que haya ese de qué hablar de Verónica por allí, ¿y cómo te sientes hoy en día que ya pisaste, que ya te sientes como donde tú, estás en tus aguas? ¿Cómo te sientes? No, realmente ni siquiera me siento donde tengo que llegar. Yo entiendo que también hay que estar en el ojo público, voy a dar de qué hablar, pero yo me siento súper feliz, me siento cómoda, siento que en mis cuatro años de carrera he avanzado bastante y vamos a darle más. ¿Y qué veremos por allí de Verónica? ¿Qué nuevos proyectos hay? ¿Cuál es la proyección? Un secretito, nada que tenga que ver con televisión, obviamente. ¿En serio? Obviamente voy a seguir en mis trabajos de televisión, pero con un proyecto que nada que ver. Guau, pero Verónica no solamente es comunicadora, sino que por allí tendremos una exclusiva de empresaria. ¿Perdón? Una exclusiva de empresaria. Ay, pero tú quieres sacármela. Quiero la exclusiva, quieres la exclusiva. Quiero también que me gustaría resaltar mucho algo que estoy haciendo con niños, que es poquito a poquito, porque es difícil en este país, tratar de ayudar niños con enfermedades catastróficas. Justamente ayer publiqué que necesitaba a dos niños, pero me gusta trabajar con muy menorcitos de edad que padezcan de esquizofrenia para costearle el tratamiento y los medicamentos por un año completo. Guau. Y eso sí me tiene muy entusiasmada y súper feliz. Vemos que también el día de ayer, día de autismo, en las redes sociales ha habido mucha aceptación de ayuda y colaboración. ¿En tu proyecto también están los niños con autismo? Sí, supiera que a mí me encantaría que entren todos los niños con todas las condiciones y todas las enfermedades, pero realmente no tengo ninguna conexión que me ayude a brindarle algún tipo de seguridad y de ayuda a esos niños, porque aquí todo es con contactos. Y hasta ahora la farmacia GBC, bueno, si algún niño con autismo está enfermo, pues sí, se le brinda medicamento, porque la farmacia GBC me suministra, por un decir, un 80% de todos los medicamentos. Y tengo algunas relaciones en la presidencia que también cuando presento algún caso me ayudan. Al paso, pero me ayudan. Bueno, ¿y ustedes saben sus casos con Verónica? No, no, yo no tengo tanto alcance. Yo voy publicando en las redes sociales. Bueno, pero ya sabemos la iniciativa. Ya también sabemos que también hay detrás de la comunicadora ese ser humano, esa madre, también que está dispuesta a colaborar con otras madres. Sí, así es, y yo creo que esa es una de las razones por la cual me he motivado más, que es por mi niño, porque yo soy amante de los niños, pero ya que tú tienes uno, tú no quisieras que ningún otro padezca de nada. ¿Cómo se siente tu hijo? Yo no, no lo involucro, porque los casos que, aparte de que no lo involucro, no me gusta en los medios, los casos que estoy tocando son muy fuertes. Entonces, de una u otra manera, a mí eso le podría afectar las emociones a mi bebé. Pero se siente muy contento de verte, de ver cómo has avanzado, de ver tu progreso. El niño tiene seis años, pero él todavía no sabe determinar qué es un avance, un progreso, pero ama verme en televisión. Bueno, definitivamente que podemos ver esa madre, esa mujer comunicadora que proyecta y que está dispuesta a dar también a todas las demás madres, utilizando, por supuesto, la plataforma para colaborar y dejar una huella como excelente ser humano. Así que la Verónica que ustedes ven es mucho más, no se lo pierdan. Gracias a ti, gracias a ese público de ustedes tan bello. Yo he escuchado mucho esto de Chispita y todo eso, y para mí siempre un placer colaborar con todos ustedes. Seguimos disfrutando de una noche radiante. Chispita y todo eso,